Bueno es el momento del traje de fantasía de Jennifer Imagínense que belleza Es la diosa de la cosecha ¿Cómo la recibe Quisnobal esa noche? Ella representa el trabajo de nuestra gente ¡Cuidado! Bueno ya controlado todo por supuesto Controlado todos estos eventos Son eventos netamente en vivo Recuerde eventos netamente en vivo Pero ahí estamos Ahí estamos Todo bien son eventos en vivo Y en directo por supuesto Trajes de fantasía ahí están Pero ya está solucionado todo Así es que linda gente de Quisnobal Así estamos esta noche